Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta porque en este video les voy a enseñar a hacer esta blusa. Creo que ya les había enseñado una foto aquí en YouTube de lo que iba a grabar después y pues listo, terminado. Me encantó, me encantó, me enamoré de esta blusa, como no tienen idea, yo fuera por mí me la pondría todos los días. Pero aquí donde vivo hace muchísimo frío, así que no creo que voy a poder salir con esto. Esta blusa es perfecta para una fiesta o algo, te la puedes poner con una falda. Ahorita tengo una faldita, pueden poner una falda larga y se van a ver súper divinas. Así que en este video les voy a enseñar cómo hacer esta blusa. No se les olvide ayudarme con un like y suscríbanse porque los videos que vienen van a estar súper, súper padres. Así que si están interesados en cómo hacer esta blusa, entonces sigan viendo. Muy bien chicos, primero lo que vamos a necesitar es tela, esta de tulle. Me gustó esta blusita, me queda muy bien y esta es la que voy a trazar. Así que lo que vas a hacer es cortar alrededor de toda tu blusa. Si quieres también puedes marcarla con un pincelín y ya después cortar. Ahora yo corté dos de la misma, ahora voy a poner aquí mi blusita y después voy a poner una de la parte de mi playera, de mi blusa arriba, para cortar el cuello. Así nomás lo voy a cortar asegurándome de que esté derechito. Igual ustedes lo pueden marcar con un marcador o algo para que les quede más derechito aún. Pero como es tulle, la verdad que ni se va a ver si está chueca aún, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es juntar mis dos partes y voy a coser estas dos partes de aquí arriba. Y estas dos partes de aquí abajo. Listo, ya lo cosí y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer las manguitas. Vas a doblar tu tulle de esta manera por la mitad y donde está el doblez de la tela vas a poner tu manga. Igual, donde está el doblez de la manga. Y ahora vas a cortar esta figurita. No sé cómo explicarla circular y luego se abre. Pero en fin, tú ya escoge el largo de tu manga. Vas a hacer este corte y ya después vas a hacer esa figurita que les dije. Aquí yo lo hice a mi manera, al ojo, ¿cómo le dicen? A reojo, no sé. Y por eso se ve poquito chueca, pero la verdad que no importa porque acá voy a hacer una que me va a quedar más derechita. Y listo, ya tengo mis dos manguitas. Ahora lo que vas a hacer aquí es coser estas dos partes de aquí. Y listo, ya cosí las dos partes. Ahora no vayas a voltear todavía tu playera, digo tu blusa. Este, vas a coser la manguita. Vas a juntar la manga, un lado de la manga con un lado de la playera. Asegúrate de que esté en esta posición. Puedes usar pin si quieres para que sea más fácil. Yo hago las cosas al tanteo, pero así me salen bien a veces. Ahora, se me olvidó decirles que vayan a coser las dos manguitas y así es como nos tiene que quedar. Ahora voy a voltear mi blusa para que vean cómo se ve. Y listo, así queda. Ahora viene la parte divertida. Aquí van a conseguir florecitas. Yo conseguí estas en Fantasías Miguel. Son como unas flores de papel. Error. Traten de conseguir flores de listón o de tela porque estas sí las puedes lavar. Ahora lo que voy a hacer es pegar muchas florecitas. Aquí yo conseguí unas florecitas más claritas, otras fuchsia, grandes y chicas. Y pues ya quise jugar primero con la figura para ver más o menos cómo se iba a ver. Y voy a hacer esto por los dos lados, pero primero lo que voy a hacer es pegarla. Vean qué bonito se ve. Parece un jardín de flores. Ahora puedes coser a mano una de las florecitas o usar pegamento de tela. Si de plano no tienes, puedes usar silicón. Aquí yo puse esta bolsita de regalo abajo de mi blusa. No es para que no se pegara porque estamos trabajando con tul. Se puede pegar del otro lado de la blusa y pues no creo que te la vas a poner después. Y ahora vas a pegar una por una. Puede ser rápida o lenta. No sé. Pero en fin, me tardé más o menos como unas tres horas en hacer toda la blusa desde el principio hasta el final. Este, ya sí queda mi blusita. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. Me fascinó. Voy a hacer muchas camisas, blusitas de estas. Me encantaron. La verdad que estuvo muy fácil hacerla. Yo me tardé más o menos como unas tres horas. Y eso porque las pegué con el pegamento. Ahora, si no tienen pegamento, ustedes pueden usar silicón. No sé si sea eso bueno o no. Pero pues, no sé. O lo pueden coser a mano. Se van a tardar muchísimo, muchísimo tiempo. Chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No voy a enviar saludos en este video. Pero si quieren un saludo, comentenme en la parte de abajo. Y yo con mucho les envío saludos en el próximo video. Chicos, gracias por ver. Igual no se les olvide el like y suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Bye.